7 Shrek captados en cámara Número 7 Un día, cuando un joven caminaba en una carretera dirigiéndose a su casa, fue testigo de un momento muy increíble y muy extraño, el cual sorprendentemente logró grabar. Como vemos en la grabación realizada por el tipo, podemos apreciar como delante de la cámara, una criatura de diminuto tamaño y vestido de saco, camina con rumbo desconocido. Creo que no hay que ser un genio para darnos cuenta que se trata del logro más querido de Dreamworks. Estoy hablando del personaje de Shrek, quien aparentemente fue grabado en la vida real. Muchos aseguran que no sería así, ya que Shrek tiene un tamaño más pronunciado y tampoco usa ese tipo de ropa. Dime, ¿se trata de Shrek o qué crees tú? Número 6 Cuando un grupo de amigos se encontraban disfrutando un gran día en la playa, lograron apreciar como del fondo del mar aparecía una criatura de color verde, que encargaba una tabla en sus brazos. Criatura que probablemente ya debes conocer. Se trata de nada más y nada menos que de Shrek en la vida real. Afortunadamente, todo el hecho quedó grabado por la cámara de uno de los bañistas. En internet, las personas se siguen preguntando de si la grabación sería real o solo se trata de un efecto de video. Pero dime, ¿qué es lo que tú piensas? Déjame tu comentario. Número 5 En el año 2014 en Colombia, cuando un grupo de exploradores se encontraban caminando cerca de un lago inexplorado, sus cámaras lograron grabar como una criatura de color verde se encontraba nadando a lo lejos. Por si esto fuera poco, después de un rato de entre los árboles, apareció la misma criatura de color verde con vestidura blanca. Y también contaba con un chaleco de cuero. La criatura al darse cuenta que estaba siendo observado por los exploradores, empieza a correr con dificultad debido a su gran peso. Debido a las características de la criatura, muchos aseguran rotundamente que pueda tratarse del personaje de Shrek quien existiría en la vida real. Número 4 La siguiente captación fue grabado en Canadá y sin duda es uno de los más increíbles, pues un tipo asegura que fuera de su casa, empezó a escuchar ruidos extraños, los cuales provenían del bosque de enfrente de su casa. Cansado de estos ruidos, decidió dejar grabando con su cámara con un tripié con dirección a donde provenían los sonidos. Al día siguiente al revisar, vio como enfrente de su cámara pasó el personaje de Shrek, quien camina como si estuviese buscando a su compañero burro. Las imágenes han dado mucho de qué hablar, pero muchos aún siguen sin creer que el video sea completamente real. Número 3 Aunque no se sabe la verdadera procedencia de esta captación, sin duda no deja de ser increíble, pues en esta captación de Shrek se puede ver como este personaje fue grabado metiéndose unos buenos pasos de baile. Mira nada más esos pasos prohibidos que se está metiendo Shrek. Pero el baile no duró mucho, ya que Shrek al darse cuenta que lo grababan, decide perseguir a la persona que interrumpía sus pasos de baile. Sin duda Shrek es todo un bailarín profesional. Número 2 Cuando unos amigos decidieron ir a caminar en el bosque, se toparon con una casa abandonada, la cual jamás habían visto, por lo que decidieron averiguar sobre quién era el dueño. Al caminar por unos cuantos minutos, increíblemente el personaje de Shrek hace presencia. Ellos muy sorprendidos ante lo que veían, decidieron correr rápidamente y abandonar el lugar. Es que claro, quién no se asustaría si ve a Shrek, y más si está flotando en el aire y es un poco transparente. Número 1 Como ya vimos en los tops anteriores, Shrek es un bailarín profesional, Pues en este top, vemos como una joven chica, fue atacado por los bailes intensos de Shrek. Sin duda, este ataque es muy poderoso, y no cualquiera puede resistir. Al parecer, esta nueva habilidad de Shrek, sí o sí tenemos que aprenderlo. Creo que ya sabemos, qué tipo de clases da Shrek todos los jueves, pero lo bueno, es que no cobra mucho. Y hasta aquí el video de hoy, comentan cuál de estos hechos, te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Shrek 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 Chau.